Giro de 180 grados se da a la infraestructura de las unidades de policía comunitaria, conocidas también como UPC en todo el Ecuador. De tal manera que para estar atentos a una pronta respuesta, para dar esa seguridad de tipo integral que merece la ciudadanía de Chimborazo. En 15 días, solo en Río Bamba entrarán en funcionamiento 5 unidades de policía comunitaria y hasta finales de diciembre, 7 más que están ubicadas en los 10 cantones de Chimborazo. Sí, con esto de la policía piensas que está muy bueno. Yo además que me compré a Casito, está para mí muy bien, muy buena. Blanca Achachi, habitante del cantón Penipe en Chimborazo, asegura que ahora sí pondrá mayor empeño en la construcción de su casita, donde colocará su propio negocio. Está muy bueno para mí, pienso para todos mismos. Porque sí, controlan las policías, la autoridad. Según la policía de Chimborazo, en los últimos tres meses, los índices delincuenciales han bajado de manera considerable. Se ha reducido casi un 50% en todos los siete delitos más comunes, como es el asalto a las personas mientras están en las calles o en autobuses o en medios de transporte, a los almacenes, los robos de celulares. Con las nuevas unidades de policía comunitaria, equipadas con última tecnología, dos patrulleros y tres motocicletas, 16 efectivos policiales serán los encargados de brindar mayor seguridad ciudadana.